Miguel Ruiz, miembro de la Coordinadora Regional de los Sindicatos de la Maquila, afirma que ya entregaron un documento a las autoridades respaldadas con unas 15.000 firmas en las que solicitan reunirse para analizar la reforma a la ley tributaria y que se eleve el techo del IR, ya que este sector está siendo afectado en términos de salario a los trabajadores. Lo que está resultando en Maquila y Zona Franca, que más del 30% de la población laboral en la Maquila, entonces ya están deduciéndole el tema del IR y esto está provocando una afectación en el término de salario para los trabajadores. Es por esa razón que nosotros levantamos firmas, más de 15.000 firmas, donde le presentamos a la propuesta, tanto al Parlamento como al Gobierno, la necesidad de sentarnos para revisar esta reforma en el tema concreto que tiene que ver con el IR, elevar el techo. Eso significaría que la propuesta nuestra anda a elevar el techo de 150.000 a 200.000 Córdoba para el caso exclusivo de los trabajadores. Por otro lado, está vinculado a la problemática nacional que tiene que ver con el precio de los productos de la canasta básica que ha incrementado, acercándonos a los 15.000 Córdoba, y también el problema que estamos teniendo todos los meses del incremento del combustible y sus derivados, en el caso específico que tiene que ver con el gas butano, que es el que consume la mayor cantidad de estos trabajadores en sus hogares. Entonces, esta situación problemática en términos del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, obliga a que nosotros sigamos manteniendo nuestro planteamiento al Gobierno para efecto de que revise de manera urgente este tema que tiene que ver con las reformas tributarias. Ruiz dijo que hay otros sectores que también están siendo afectados. En estos sectores, ¿verdad?, como construcción, mina y principalmente en maquila, ya está llegando a una afectación de ese poder adquisitivo. Noticias 12, Darlen Tellez.